Había una vez una pareja que se amaban sinceramente Desgraciadamente pertenecía a otra mujer Aún así se adoraba y sabe Dios hasta donde pecaba Era su amor lo que importaba Todo se terminó, todo ha quedado atrás Justo en ese momento que le diría la verdad Él dejó lo que Dios me dio, pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo otro hombre se entregó Él vaya solo sin un amor y ella sola se la quedó Arrepentida y llorando por su error ¡Gracias! 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 ¡Gracias!